Un presunto caso de negligencia en el diagnóstico denunciaron en Osorno familiares de Luis Heriberto Huayquipán Puñuñanco, un osornino que falleció en el hospital de Puerto Montt, según informaron por Influenza. Según relató su hermana y noticias, Patricia Huayquipán, Luis Heriberto Huayquipán Puñuñanco sintió molestias el pasado 20 de junio, las que relacionaron en primera instancia con un cuadro gripal con altas temperaturas, por lo que decidió asistir al Servicio de Atención Primaria de Urgencias SAPU a un costado del Centro de Salud Familiar Pedro Haurigui en el sector de Raguabajo, siendo atendido por la profesional de turno, que le diagnosticó Influenza, entregándole una serie de medicamentos pero derivándolo hasta su hogar. Ella le diagnostica, por lo que dicen los papeles, Influenza. Ya todos sabemos que la Influenza es una enfermedad con carácter mortal. De hecho, ella parece que no toma en cuenta esta situación, le indica medicamento y lo manda a su casa con reposo. Todos estos días mi hermano está en cama, no se siente muy bien, sigue tomando sus medicamentos. Sin embargo, relata Patricia Huayquipán, las molestias continuaron, por lo que deciden nuevamente acudir hasta el SAPU de Raguabajo, el 23 de junio, donde son atendidos por otro médico, el que diagnostica bronquitis aguda, cambiándole los medicamentos y enviándolo nuevamente hasta su hogar. Ya, el cual se le muestra en la hoja de atención de urgencia del día 20 y él, al evaluarlo, dice que no, que efectivamente no es una influenza, es una bronquitis aguda. Entonces, procede a cambiarle los medicamentos y a mandarlo nuevamente a su casa sin hacerle exámenes, sin tomarle radiografía ni una cosa. Se supone que ellos al revisar un paciente, como decía la enfermera de allá del SAPU, que un doctor se debe demorar 5 a 7 minutos con un paciente. Con él se demoró casi 2 minutos solamente, porque ni siquiera le revisó los pulmones, solamente lo nebulizaron y le inyectaron benzatina penicilina. Y con eso lo mandaron a la casa y le cambiaron los medicamentos porque no era una influenza, era una bronquitis aguda. Con el pasar de las horas, la situación de salud de Luis Heriberto Huayquipán Puñuñanco fue empeorando, ingresando de forma grave, por lo que señala la ficha clínica, a la clínica alemana de Osorno, donde se confirma el caso de H1N1, siendo trasladado hasta el hospital de Portomón, conectado a ventilación mecánica, donde, y a pesar del esfuerzo, señaló la familia del servicio de urgencia, falleció. Es trasladado de la clínica alemana hasta el hospital de Osorno para ser entubado y de ahí llevado hasta el hospital de Portomón, donde recibió el otro día a las 9 de la mañana. Él ya sufriendo paros cardíacos por la gravedad de su enfermedad. Pasa todo el día con los médicos, allá muy agradecida de todos los médicos, las enfermeras que lo trataron. La UCI es muy diferente a lo que es el hospital de Osorno acá, lo que es el de Portomón. Con mucha intensidad le trataron de salvar la vida, pero mi hermano termina falleciendo antes de las 12 de la noche, o cerca de las 12. En realidad nosotros solo habíamos dos familiares, que era mi cuñada y yo al lado de él. Para la familia existe aquí una negligencia de los médicos que lo atendieron en el SAPU de Raúl de Bajo, ya que aseguran un diagnóstico correcto hubiera generado un tratamiento adecuado, por lo que no descartan iniciar acciones legales, ya que esperan se haga justicia. Ya que ellos en sus manos tuvieron la vida de mi hermano y no hicieron nada por salvársela. Ellos se colocan un delantal blanco, hacen un juramento por salvar la vida, pero para lo único que les sirve en sus manos es para estirar sus manos para el sueldo de fin de mes, no para salvar vidas. Por su parte, la jefa del Departamento de Salud Municipal en Osorno, doctora Jimena Acuña, indicó que por el momento no se ha realizado una denuncia formal para investigar esta situación, pero se han solicitado los datos de la atención en este caso. Yo en estos momentos voy a ver los datos de atención y voy a ver si está seguido el protocolo que existe, porque para la influenza existe un protocolo, ¿no es cierto?, y algunos pacientes con influenza se tratan como cualquier influenza, con antipiréticos, ¿no es cierto?, con analgésicos, antiinflamatorios para bajar la fiebre, reposo, y otras, ¿no es cierto?, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, uno tiene que dar tratamiento antiviral, pero eso lo tengo que ver una vez que tenga los datos. La facultativa indicó que se realizaron los protocolos correspondientes para vacunar a la familia, pero insistió en que por el momento no existe una denuncia formal al respecto. Sí, yo no he recibido ninguna denuncia, el equipo de salud del centro de salud y la autoridad sanitaria también me comentaba que ellos fueron a la casa del señor, que igual lo siento mucho, ¿me entiendes?, pero se vacunaron todas las personas que tenían que vacunarse, familiares del paciente, ¿no es cierto?, pero no he tenido ninguna denuncia al respecto. Por lo que se revisarán si se realizaron los protocolos adecuados, pero se espera que la familia realice la denuncia formal en este caso para realizar la investigación correspondiente y por parte de los familiares no descartan acciones judiciales.